Bueno, pues como siempre lo hemos dicho en los últimos ya bastantes miércoles, nos enfocamos a cuestiones que nos permitan crecer como personas. Recuerden que los lunes es el enfoque teológico, los miércoles es el enfoque psicológico de desarrollo humano y los viernes es nuestro enfoque histórico. Y bueno, pues continuando en la línea de aquello que nos puede hacer mejores personas, en esta ocasión decidí tocar un par de temas por diferentes razones. La primera porque ya tocaba ese tema y segunda porque me tengo un muy, muy especial interés en algunas personas con las que he discutido la semana pasada y otras anteriores sobre temas que seguramente les van a ser un gran beneficio si me los toman en serio. Claro, yo cumplo con mi trabajo, con mi deber de ser la voz como mensajero del Evangelio, de la Buena Nueva. No le hagan caso al mensajero, sino al mensaje. El mensaje es una crítica muy rotunda, yo diría que incluso hasta feroz a ese tremendo afán de la juventud actual y algunos no tan jóvenes, ese afán verdaderamente maníaco por pasársela bien, por divertirse, por socializar banalidades. Como por ejemplo, participar en juegos virtuales, en Xbox y similares y encontrarlo como aquello que me carga de endorfinas, aquello que me quita el distrés de los exámenes, aquello que me hace ver el lado amable de la vida, me pongo a jugar con mis cuates y me la paso súper bien. Son palabras textuales de algunas personitas que andan por aquí esta noche y que obviamente no voy a echar de cabeza, nada más presento el pecado sin decir el pecador. En este mismo tenor, esas personas se encuentran muy divertido, muy sal de la vida, o sea, la sal de la que, no del verbo salir, sino del verbo salar, que es la convivencia en donde se visitan plazas comerciales, se va al cine, se cotorrea, se cuentan chistes, a veces subidos de tono o de cualquier otro tipo de chistes, y encuentran que esa socialización superficial es la que les da sentido a su existencia. Y además coleccionan juguetitos propios de niños de cinco o seis años, tal vez de ocho, y los guardan de recuerdo. Monitos de Superman, monitos de la Santa Muerte, monitos de los héroes de las galaxias, no me refiero a la serie de las películas de Steven Spielberg de la guerra de las galaxias, sino a otros que incluso tienen figuras diabólicas, o se compran chamarras en donde hay una mano de diablo que sirve de cíper, y cosas verdaderamente que para una persona ya adulta pues resultan estrambóticas, resultan fuera de lugar, resultan verdaderamente inadmisibles. Y todo esto, más otras muchas cosas que me van a ir saliendo a la memoria conforme vaya desarrollando el tema, tiene que ver con lo que hoy está tan en boga y que se llama hedonismo. El hedonismo, no crean que es un fenómeno actual, el hedonismo ha acompañado a la humanidad desde el primer momento del pecado original. Es, si nos atenemos a sus raíces griegas, el hedonista es el partidario de todo lo placentero, de todo lo divertido, de todo lo buena onda, de todo lo maníaco, de todo lo acelerado. Es el seguidor de la moda, con el lema de la moda lo que me acomoda. Es el que puede aceptar una vida sin esfuerzo y la encuentra muy atractiva, la vida sin esfuerzo intelectual. Al grado de que, y ya me acordé de algo que considero muy grave, una de las personas con las que discutí, incluso acremente, con cierta indignación de mi parte, sostenía que no tiene ningún sentido estudiar historia y que no tiene ningún sentido estudiar religión, porque él va a misa y se confiesa y comulga y que no le interesa conocer verdades teológicas complicadas y mucho menos cuestiones históricas, porque a mí, para qué me va a servir en mi vida saber historia si esa gente ya se murió. Así fue de poderoso su argumento, ¿no? Si la gente de la historia ya se murió, ¿para qué estudió su vida? Bueno, me pareció verdaderamente increíble, patético, que un adulto haya sacado semejantes argumentos, ¿no? Todo esto es el hedonismo, es el seguimiento de la línea del menor esfuerzo, entendiendo que la palabra hedonismo viene del griego hedón, hedoné, que significa placer, el placer o todo lo referente al placer. El hedonismo es tan viejo como los primeros filósofos griegos, siglos antes de Cristo, ya un señor de nombre Epicuro, Epicuro, tal como suena, abogaba y convenció a media Grecia o más e influyó muchísimo en las naciones circunvecinas de su tiempo en que abogar por la vida de un continuo placer todo tiene que ser placentero las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque esta es la clave de la felicidad. Ese era el objetivo de Epicuro en sus enseñanzas de tipo moral. Al hablar yo aquí de enseñanzas de tipo moral, me refiero al significado latino de la palabra moral, que tiene poco que ver con la ética. La palabra moral se refiere a las costumbres. Así que las costumbres del pueblo judío son su moral. Las costumbres de las chicas de Veracruz son su moral. Las costumbres de las chicas ceiboleras de Acapulco son su moral. La cultura o contracultura de los narcos es su moral. Es decir, son sus costumbres. La verdadera ciencia no es la moral, pues. La verdadera ciencia es la ética. Y la ética no varía de un lugar a otro. Porque como lo he dicho ya, y lo repito, y vale la pena grabárnoslo muy bien, la ética es universal, es perene, es intrínseca a nuestra naturaleza, y no depende del momento histórico en el cual se viva. Porque la ética es desde siempre y para siempre para toda la raza humana sin excepción. Porque es la ciencia que nos aproxima al estudio y determina, no solo estudia, sino que determina el bien y el mal de los actos humanos libres y sobre todo en función del último fin de la vida humana, que es el conocimiento y la posesión de Dios. Por supuesto que las personas hedonistas, aunque vayan a misa y se confiesen y comulguen y hasta recen el rosario, mientras tengan el hedonismo, lo divertido, lo placentero, lo agradable, lo delicioso, lo sabroso, la moda y todo lo que he mencionado, mientras sea el eje rector de su vida, evidentemente no están alcanzando ni van camino de su último fin. Van derechitos al infierno, aunque vayan a la iglesia, porque están siendo objetos o sujetos un poco activos y un tanto pasivos o al revés, muy pasivos y poco activos del hedonismo, o sea, de convertir su vida en una vida llena de un continuo placer como clave para la felicidad. Por supuesto, todavía recordando más alguna de mis discusiones, me decía otra persona, a ver, Juan Bosco, ¿usted por qué no estudia matemáticas o por qué no estudia matemáticas? Bueno, pues porque yo decidí no estudiar las matemáticas más que aquello de las matemáticas que me sirvió para recibirme y hacer mi tesis con bases estadísticas. Y para eso, pues, tuve que aprender algo de estadística básica, pero no tuve que aprender matemáticas como lo tendría que hacer un arquitecto o un ingeniero o un físico o un matemático propiamente dicho o un químico o cualquiera de las otras profesiones liberales conocidas. Ah, pues entonces, así como usted decidió no estudiar matemáticas porque no le gusta, pues yo decidí no estudiar ni historia ni religión. Vean la ferocidad del argumento. ¿Por qué? Porque no me sirven para nada. Finalmente, debo reconocer que después de un sipi-sapi que duró varios días, esa persona acabó diciendo, bueno, está bien, voy a estudiar religión y voy a estudiar historia. Pero, no lo noté muy convencido, ¿eh? Yo quisiera que esta sesión de hoy fuera concluyente en el sentido de que la historia es la maestra de la vida y la filosofía, sobre todo la filosofía de la historia, es la maestra de la maestra de la vida y que todas las sociedades que se han basado en el hedonismo y todas las sociedades que están basadas en el hedonismo finalmente han sido aplastadas, han sido borradas de la historia, han sido aniquiladas, incluyendo a la misma Grecia porque no es la Grecia actual, la Grecia de los grandes filósofos como Platón, Sócrates o Aristóteles y la misma Roma que obviamente cayó por su hedonismo bajo la bota de los bárbaros, invasores de casi toda Europa en los siglos entre el cuarto y el noveno de nuestra era. Como un ejemplo de lo que es el hedonismo, narro, bueno, tomo de un historiador, don Julián, es un historiador romano, que se lamentaba de ver cómo los soldados romanos se dedicaban a depilarse las piernas, el bigote y la barba y a hermosearse el cuerpo mientras los vándalos, los unos de Atila cercaban Roma y tuvo que haber una intervención de un papa extraordinario, San León Magno, que habló personalmente con Atila y lo convenció de que se largara y dejara a Roma en paz, pero el gusto les duró 50 años, cuando mucho, porque después regresó otro, regresaron otros reyes que encontraron a los ejércitos romanos todavía más hedonistas, todavía más decadentes, dedicados a jugar al travestismo, a disfrazarse de mujeres, a utilizar seda en sus vestimentas, a utilizar joyas en lugar de la espada, a aprender danza y juegos florales y juegos de mesa y pasársela súper bien mientras los bárbaros invadían Roma y acabaron por absorberla y borrarla del mapa como fue en los primeros tres siglos de nuestra era hasta Constantino el Grande que es donde empieza la decadencia romana. debido a que comenzó la decadencia romana igual que la griega cuando las personas encontraron ser fieles discípulos de Epicuro aunque no supieran que Epicuro había existido cuando fueron abogados de una vida de continuo placer como clave para la felicidad la cual es el objetivo de las enseñanzas morales del Epicureísmo se llama hedonismo y también se llama Epicureísmo yo prefiero llamarlo hedonismo porque es más descriptivo y porque suele suceder que muchas personas la inmensa mayoría de las personas no tienen la menor idea de quién fue Epicuro bueno ahora ya lo saben aunque no se trata de conocer su biografía sino sus tesis principales dice Epicuro hay que identificar hay que llegar al límite de nuestra habilidad fíjense qué grave es esto al final Ricardo por favor todas las preguntas al final hay que identificar el límite de nuestra habilidad para experimentar el placer en cualquier momento gravísimo hay que identificar el límite de nuestra habilidad para experimentar el placer en cualquier momento cuando caminas cuando te bañas cuando comes cuando trabajas cuando ríes cuando socializas cuando estás con tu pareja así no sea tu esposa todos momentos de la vida el epicureísmo el hedorismo proclama que hay que llegar al límite máximo posible del acto placentero de tal manera que las 24 horas del día sean de placer es la tesis central del hedonismo es lo que ahora los chavos llaman pasarnos la super pasarnos la toda estar arriba de la línea de flotación estar a la moda estar en la buena onda socializar etcétera lo llaman de muchas formas pero yo veo una juventud y muchos ya adultos que corren desbocados como si fueran los más fieles seguidores del picuro reír 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 al cabo la vida es muy corta también dice picuro a partir de un determinado nivel máximo ya no es posible que el placer tenga un incremento en intensidad cierto aunque es probable que las sensaciones que sostienen ese pináculo del placer varíen continuamente si tiene que haber variaciones porque si no no habría contraste y si no hay contraste no podríamos distinguir entre el placer y el displacer sin embargo epicuro insiste en que el hombre verdaderamente sabio fíjense nada más a donde llega su desvarío que el hombre verdaderamente sabio convierte cada instante de su vida en un acto placentero terrible cuántos qué porcentaje de chavos de hoy hombres y mujeres viven así la inmensa mayoría él denominó epicuro denominó esta experiencia punta la experiencia máxima de un placer que ya no es posible ser superado en intensidad de placer lo llamó ataraxia con x ataraxia palabra griega que significa imperturbabilidad pero no faltaron los filósofos realistas como sócrates y sobre todo aristóteles que le dieron ahora sí que una buena sacudida a esta brutalidad a esta bestialidad de epicuro de que el placer continuo constante intenso y a su máxima intensidad nos lleva a la imperturbabilidad y aristóteles demostró que el máximo placer buscado de manera epicureísta de manera hedonista va a culminar siempre sin excepción en un sentimiento de alto vacío ¿por qué? porque el hedonista no busca el bien absoluto busca bienes limitados busca bienes sensoriales busca bienes materiales busca bienes corporales busca bienes anímicos que no espirituales para pasársela bien uno de los argumentos que me daba esta persona era es que no puedo dejar de jugar porque es mi manera de socializar y me la paso a todo dar epicureísta el día que descubras que ese placer estás desperdiciando en ese placer estás desperdiciando los mejores años de tu vida habrás lamentado que esas mismas horas que hoy has dedicado a jugar como se llame juegos de mesa nintendo juegos de guerra juegos de lo que quieras pero en pantallas y además con otros tan jugadores como tú o peores no van a encontrar la imperturbabilidad prometida por epicuro lo que van a encontrar es un sentimiento de alto vacío un sentimiento de frustración y van a ir en pos de la próxima experiencia divertida van a ir en pos de la próxima experiencia que los lleve al culmen a la ataraxia a la imperturbabilidad con una condena terrible nunca la van a alcanzar yo quisiera decirles a las personas con las que discutí algo que yo aprendí desde la primaria tanto en el hogar como en la escuela en la primaria y la secundaria nuestro lema era esto vir esto vir que en latín significa ser varón ser varón y eso que significa maestro le preguntábamos al maestro de ética o al maestro de literatura o al maestro de ética porque vaya comparado mi programa de estudios de sexto de primaria cuando yo tenía no sé 12 años 11 años podríamos decir que tenía yo materias que hoy no tienen en México ni las universidades nosotros leíamos a platón aristóteles a sócrates el sexto de primaria y hacíamos concursos de filosofía y concursos de historia y todavía esa persona me sale y todo eso para qué te sirvió le contesté para estar aquí frente al grupo y atreverme a hablar como hablo y de lo que hablo si no pues a lo mejor estaría estaría vendiendo clavos y tornillos aunque claro cualquier trabajo es honesto y cuando se hace de buenas y bien hecho así que entonces a los seguidores del placer les tengo malas noticias a los seguidores de los buenos momentos a los que buscan a los que buscan la diversión a los que buscan el placer a los que buscan pasársela bien a los que encuentran lo máximo de la vida ir a una plaza comercial a pasar el tiempo a matar el tiempo con los cuates aunque no compren nada porque ni dinero tienen les tengo una mala noticia no existe tal imperturbabilidad en la conquista del placer lo que se van a encontrar es una frustración sistémica y sistemática ineludible porque el hombre como lo aprendí en la prepa no se hizo para el placer el lema de la prepa del instituto patria donde yo estudié la prepa era la juventud no se hizo para el placer sino para el heroísmo y eso que se come o vuela así me preguntó esta persona el heroísmo consiste a diferentes edades y diferentes estados civil casado sacerdocio científico estudiante lo que sea consiste en seguir intencionalmente la línea del mayor esfuerzo la línea de lo óptimo la línea de lo excelente la línea no de lo perfecto porque perfecto solo Dios sino de lo óptimo factible esto no lo entiende ni lo quiere el hedonista quiere todo divertido fácil y rápido sin gran esfuerzo y a bajo precio va mal por mal camino toda persona hedonista va por muy mal camino ahora bien epicuro clasificó a los placeres sensuales como placeres en movimiento ellos nos mueven a su vez hacia otro tipo de placer el estado de ataraxia que es el estado placentero en sí mismo cosa que en la vida humana es imposible de alcanzar el estado de imperturbabilidad que en teología sana teología se llama impasibilidad o incapacidad para percibir el dolor porque estaremos en posesión del sumo bien que es Dios solo se dará en la vida eterna siempre y cuando en esa vida estemos al lado de Dios siendo elevados en el orden sobrenatural al orden sobrenatural por la gracia de Dios entonces seremos imperturbables impasibles felices sabios inmortales porque además sabremos de resucitar pero todo eso borra de un golpe el hedonismo en el hedonismo eso no es posible nunca nunca hay una novela formidable yo la leí como a los 13 o 14 años ya la mencioné en alguna sesión Cuo Vadis en donde lo que no mencioné es que uno de sus personajes principales un tal Petronio que era en la vieja Roma el llamado arbitrer eleganciarum es decir el árbitro de las elegancias ese era Petronio y fue un personaje histórico él existió si bien en la novela de Enrique Sienkiewicz está como novelado pero este personaje el arbitrer eleganciarum o árbitro de las elegancias se niega a convertirse al cristianismo a pesar de que uno de sus amigos más dilectos si se convierte y se convierte cuando cuando este amigo de nombre Vinicio descubre que el placer llevado a su máximo nivel de imperturbabilidad solo le ha causado depresión tristeza y ganas de suicidarse y encuentra en el esfuerzo de la virtud cristiana la verdadera felicidad que consiste en dedicar su vida a hacer el bien al prójimo en grado heroico todo esto en contradicción al hedonismo así que no se hacen las cosas por placer como en el hedonismo no se hacen las buenas cosas de la vida por gusto sino por el bien que se procura ahora si el bien que procuras te da gusto hacerlo es válido porque el gusto por hacerlo es concomitante al bien que se busca y se conquista pero no es válido en ética cristiana en ética católica sobre todo no es válido hacer las cosas como el que fuma baronet porque me gusta no es válido estar con alguien x número de horas o de años porque me gusta porque que tal si esa persona llega a un momento en que se arruga engorda de manera impensable cuando triplica incluso su peso corporal que tal si esa persona se enferma o si esa persona nos deja de corresponder entonces como ya no es placentero el amor se muere el amor se acaba y entonces en realidad el amor nunca existió porque para que haya verdadero amor se requiere y vaya que se requiere una alta dosis de hedonismo no no se requiere una alta dosis de heroísmo para amar y buscar el bien del amado aunque él no me corresponda o ella no me corresponda o incluso sea ingrato o ingrata solo en la visión cristiana que es antiedonista podríamos encontrar el gusto por hacer las cosas óptimas laudables no perfectas siempre perfectibles pero heroicas que además nos van a dar el gusto de haberlo hecho pero lo que se busca no es el placer lo que se busca es el bien y la verdad el placer es un como una especie de IVA o valor agregado que no es el objetivo verdaderamente objetivo del verdadero cristiano católico no lo es así que no se justifica de ninguna manera el hacer las cosas porque me gustan porque me divierten porque me cae bien porque me atrae porque me la paso super porque es a todo dar porque es divertido si esta es tu filosofía de vida estarás condenado a ese vacío que consume la vida de manera rapidísima y cuando menos se vas a dar cuenta incluso probablemente antes de los 40 que has dedicado tu vida a algo que no tiene valor en sí porque el placer es una consecuencia nunca es un objetivo el placer es una consecuencia y solamente es válida esa consecuencia cuando es el producto de la benevolencia de haberle hecho el bien al prójimo de haber acometido grandes hazañas y resistido graves infortunios y esto nos lo enseña la historia y esto nos lo enseña nuestra religión no la religión de primerita de primera comunión que en el nivel que es en el cual se han quedado docenas de millones de mexicanos y de hispanoparlantes porque después del padre Ripalda ya no estudiaron teología moral ya no estudiaron ética ya no estudiaron los misterios los dogmas ya no estudiaron la vida de Cristo ni de la Virgen María ni han estudiado la vida de los santos porque ay para qué estudio la vida de personas que ya se murieron por Dios entonces ese es el hedonismo todavía dentro del hedonismo veo que en esta sesión solamente alcanzará este tema y dejo para la próxima otros temas como el pragmatismo el postmodernismo y otros igualmente graves hay que añadir todavía que fíjense la trampa de Epicuro él no urgía a sus estudiantes a embarcarse precipitadamente en una persecución interminable de la estimulación sensorial transitoria sino más bien en la búsqueda de una saciedad perdurable alguien preguntó allí en el chat de si Epicuro creía en Dios no en el Dios que llegó a concebir Aristóteles y en el mismo Sócrates el Dios único el Dios al que Sócrates llama causa de las causas ten piedad de mí unos instantes antes de morir Epicuro nunca lo descubrió él se quedó en el nivel de Zeus a nivel de Palas Atenea de Afrodita de Hera la esposa de Júpiter de los dioses del Olimpo pero él decía que hay que buscar hay que lograr hay que intentar la búsqueda de una saciedad perdurable y el único bien que nos puede dar una saciedad perdurable tan perdurable como la eternidad misma es el conocimiento y la posesión de Dios de ese Dios uno y trino que Epicuro no conoció ni conocen los epicureístas o hedonistas actuales que corren siempre buscando el momento placentero siempre buscando el momento divertido no es que yo me enoje con ellos es que me da temor por ellos no quisiera que se hicieran tanto daño como andar siempre buscando el placer lo divertido la buena vida el buen momento el buen rato y todo aquello que me produce gusto y alegría transitoria no el bien perdurable al que deseaba Epicuro enfocar a sus estudiantes y que con el paso de los siglos la misma filosofía se dio cuenta los mismos filósofos se dieron cuenta de que la propuesta epicureísta era un absurdo imposible de alcanzar para Epicuro pues la presencia del placer es sinónimo de ausencia de dolor por lo tanto tenemos que huir como de la peste o la rabia de cualquier cosa que nos cause cualquier tipo de aflicción yo me pregunto es posible físicamente es posible biológicamente es posible psíquica o espiritualmente tener una vida libre de aflicciones de aflicciones es posible nunca tener problemas es posible que la masa humana no sienta jamás el hambre la tensión del apetito sexual el aburrimiento el dolor físico la enfermedad la pobreza el aislamiento la tristeza el abandono es posible una vida humana libre de aflicciones imposible luego la tesis de Epicuro es absolutamente inviable y déjenme decirles sobre todo a los epicureístas implícitos por su manera de vivir y pensar y de actuar si buscan una vida libre de aflicciones están buscando un absolutamente imposible un imposible absolutamente no es posible la vida humana desde el pecado original es un valle de lágrimas y la juventud no se hizo para el placer sino para el heroísmo en el cual tendremos diariamente que enfrentar ese valle de lágrimas esa frustración esa tristeza esa enfermedad esa incapacidad esa pobreza y en medio de todo esto con un dios ausente qué sentido tiene la vida ninguno y de ahí brota otro de los grandes errores que habremos de ver más adelante que es el existencialismo que es uno de los peores inventos filosóficos de la humanidad el proceso de eliminar estos problemas por más estibulantes que sea sólo trata según epicuro para terminar la exposición sobre el hedonismo sólo trata de un medio para perseguir un fin estar permanentemente satisfechos a ver cómo le suena el objetivo primordial único y por encima de cualquiera otro de la vida humana según el hedonismo es la de estar permanentemente satisfechos no se puede nuestra alma estará inquieta señor en tanto no repose en ti y aquí para terminar un pensamiento mío que no es epicuro pero es un comentario del terapeuta que soy a qué conduce el hedonismo en última instancia obviamente epicuro no lo no lo previó probablemente porque en su época no había o no se usaban como ahora se usan las drogas el drogadicto pretende alcanzar ese estado de imperturbabilidad el drogadicto pretende alcanzar ese estado de absoluta ausencia de dolor y absoluta presencia de placer mediante la práctica de sus adicciones y aquí entra no solamente adicciones a lo que llamamos drogas psicodislépticas sino cualquier otro tipo de adicciones incluyendo la adicción al trabajo que llamamos trabajolismo o al sexo o a la violencia o a lo divertido o a los juegos de azar o a los juegos de pantalla o a pasarse la super con los cuates de la escuela o los compañeros del barrio el que busca pues un estado de satisfacción permanente fatalmente a lo largo de su vida experimentará la tentación de volverse adicto a cualquier cosa con tal de mantener un permanente estado de satisfacción que no es más que una trampa que lo precipitará inevitablemente al alto vacío bien con esto termino la explicación de lo que es el hedonismo y pasamos como siempre a nuestro momento de preguntas aportaciones dudas y demás